Es una obra muy esperada por toda la comunidad, mucha gente de la ciudad que se acerca a practicar este deporte, a partir de ahora tiene un espacio de uso formal, porque ya lo venían utilizando a partir de que se fue terminando, será un espacio público que tendrá parquización, que tendrá la posibilidad de que no solo los skaters, sino que la familia en general es la que lo acompaña y lo pueda pasar aquí más que bien, también durante todos los días, porque esto no tiene horario, de las 7 de la mañana hasta las 21 estará abierto, es el horario que viene la gente que participa y bueno, comparte, lo vemos todos los días con mucha frecuencia, así que a partir de ahora ya habilitado oficialmente. Se ha reglamentado por ordenanza un seguro, para que todos tengan esto como característica y es obligatorio, en el caso de los menores de 18 años tienen que tener además la autorización expresa de los padres, esto se firma en la administración de la Secretaría de Deportes, allí donde se cobra habitualmente lo que es el ingreso, los aranceles para la pileta, también se les va a dar un carnet del skatepark, similar al que se les da para la pileta y aquí habrá personal municipal que será el encargado de controlar o de chequear que ese seguro esté vigente, que estén al día, para no tener ningún tipo de contratiempos. Después habrá algunas previsiones, por ejemplo, el skatepark se puede usar solo con tabla de skate y con roller, no se puede ingresar con bicicletas, después tampoco se puede ingresar aquí a este predio con bebidas alcohólicas, con elementos punzocortantes, no se puede entrar con elementos de, por ejemplo, recipientes de vidrio que puedan generar alguna dificultad a futuro, son algunas de las limitaciones que se han establecido. Y al bowl tampoco se puede ingresar con animales, pueden traerlo hasta aquí arriba, pero no al bowl.